Buenos días a toda la gente muy tecana por aquí. El día de ayer salió la expansión Más Allá de la Luz y con eso llegó muchísimo nuevo contenido a Destiny. Así que hoy traigo una guía de cómo conseguir el nuevo lanzagranazo exótico en puñadura de la salvación, el de Stasis. Bueno, es el único lanzagranazo exótico nuevo. Y pues, vamos con eso. Antes que nada quiero decir que tienes que acabar la campaña de Más Allá de la Luz para poder hacer esta aventura. La campaña acaba cuando vas a hablar con Zawala al final a decirle que ganaste y que todo salió bien y bla bla bla. Y ya después de que hablaste con él, ya puedes venir por la aventura con El Vagabundo, el cual nos dará el primer paso que se llama El Prototipo de Stasis. Este nos pide matar 10 capitanes caídos y 10 sirvientes en Europa. Y bueno, para hacer este paso no hay mucha complicación. Puede que haya algún lugar para farmearlos, pero basta con que te metas en Europa, que Europa está llena de capitanes y de sirvientes. Si quieres hacerlo de los capitanes, te puedes ir a un evento público de extracción de lumen. Ahí fue donde yo lo hice muy rápido. Y el de los sirvientes, yo lo hice en Cresta de Catmus, que es la zona que está del lado izquierdo de nuestro mapita. Ahí solo es cuestión de que te pongas a pasearte por la zona hasta que mates a los 10 sirvientes. Salen bastantes. Y bueno, una vez que ya hayas matado a tus 10 sirvientes y a tus 10 capitanes, nos va a dar el próximo paso a la aventura. Ahora, este nos va a pedir derrotar a un miembro del consejo de Eramis en una cacería del imperio. Ojo, para tener acceso a las cacerías del imperio, debes haber terminado las aventuras extra que te da Variks una vez terminas la campaña principal. Estas son la de recuperación de Europa, que te la das a bala pero te manda con Variks, Caída del imperio y la Sacerdotisa Oscura. Una vez que hagas esas tres aventuras, vas a tener acceso a las cacerías del imperio. Y bueno, una vez que hayamos acabado de la cacería del imperio, el siguiente paso nos va a pedir derrotar enemigos con éstasis o bajo el efecto de la éstasis. Esto la verdad no es necesario que te vayas a una zona de farmeo, que ahorita nos quitaron varios. Simplemente es cuestión de que te pongas a matar con éstasis, son muy pocos enemigos. Yo entré a un asalto y antes de siquiera poder completar el asalto ya había acabado la aventura. Así que no se preocupen por eso, solo maten con éstasis. Y luego de que ya acabamos las bajas con éstasis, nos va a dar el próximo paso para la aventura, el cual nos pide que nos reunamos con la socia de la araña en el sector perdido vacío oculto. Este sector perdido se encuentra en la parte derecha del mapa de Europa, en abismo asterión, igual aquí voy a poner cómo ingresar al sector. Nos ubicamos con ésta zona y ya solo tenemos que seguir éste camino. Una vez que ya hayamos limpiado todo el sector, hayamos derrotado al jefe y todo, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos con el socio de la araña, que se encuentra exactamente al lado del cofre del sector. Interactuamos con él y nos dará lo que necesitamos para progresar en la aventura. El siguiente paso de aventura nos pide ir a visitar al vagabundo en la torre. Al hacer esto, él nos dará el dispositivo de contención de éstasis, el cual nos servirá para nuestra próxima misión, que va a ser en Europa y es bastante curiosa porque lo que tenemos que hacer es entrar a la ciudad de los caídos a robarles el arma, el cual ellos ya tienen ahí. Lo único que tenemos que hacer es pasar la aventura lineal, la misión, y una vez en el final pirateamos lo que nos pide y así vamos a recibir el arma. Pero aún no acabamos la aventura, porque una vez que hayamos escapado de la misión, nos va a estar esperando la araña con muchas cajas de munición pesada para que podamos probar el arma contra los enemigos caídos. Y una vez que terminemos esta misión, que solo es para probar el arma, nos va a mandar con el vagabundo nuevamente a que se la mostremos. Él nos dirá unas palabras, nos dará experiencia, y ahí oficialmente habremos acabado la aventura. Y bueno, ¿esta arma cómo es o qué? ¿Cómo son sus perks? Bueno, su perk exótico es Criocañón, que te pide presionar RT o con el que disparas, y mantener para cargar. Suéltalo para disparar. Los proyectiles de esta arma crean cristales de estasis que congelan a los objetivos cercanos. Y su otro perk exótico es Congelación Relámpago. Cargar esta arma aumenta el radio de congelación y la cantidad de cristales de estasis que se crean. La verdad tiene un diseño bastante curioso, pero bueno, es un arma de los caídos, está bonita en general. ¿Y qué es lo que hace? Como su nombre lo dice, crea cristales de estasis, congela a los enemigos. Yo no la veo tanto como un arma para hacer DPS, sino la veo más como de utilidad. Por lo que pudimos ver, incluso se pueden trepar paredes con ella. Así que será bastante interesante ver cómo se desenvuelve esta arma. Que la verdad me gustó bastante, está muy divertido de usar. No le vi mucha utilidad, pero está muy divertido de usar. Y bueno, eso sería todo de la guía. Hay que seguir cerdeando de más allá de la luz, que todavía hay muchísimas cosas por hacer. Recuerden seguirme en Facebook, por ahí están los enlaces para mi página, ahí es donde hago directos casi diariamente. Y ahora sí, eso sería todo. Buenas noches a mi Mir. Gracias. 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 Gracias.